Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food, Atracona Manu Armada. Estoy muy contento porque estamos con José Mario Salvador, que es el sheriff de la bacaladera y luego sobre todo estamos ante uno de los productos fetiches de nuestra cocina. José Mario, el bacalao. El bacalao, que ha acompañado a todos nuestros arranciales hasta el confín del mundo. Impresionante, ha cambiado la faz de la tierra y sobre todo es un pescado que ha ejercitado a los vascos en ser aventureros, en ser supercurrantes y en ser arriesgados, porque es verdad que... Lo tenemos en nuestra tradición y hemos de aprovecharlo. Y ha modelado nuestra personalidad. ¿Qué haríamos sin bacalao? Yo creo que morirnos de pena. En un segundo arrancamos con una nueva edición de Robin Food, Atracona Manu Armada, dedicado al bacalao y sobre todo al bacalao de la bacaladera. Aquí está el sheriff, José Mario Salvador, supergrande. Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food, Atracona Manu Armada. Aquí estamos con nuestra invitada de lujo, con el bacalao, con José Mario Salvador, pero sobre todo con nuestro superbacalao. Sí, además hemos traído un poco de todo para enseñar cómo es el producto. Joder, impresionante bacalada. Sí, esta, la bacalada de Islandia, la más tradicional, la más gruesa, la más grande. La que se embarca directamente de los barcos, esta, ¿no? Directamente de los barcos. Así nos llega para luego poder trabajarla, desalarla, hacer un poco de todo para nuestros amigos. Bueno, y luego algunos otros cortes, porque al final vosotros os ocupáis de seleccionar el mejor bacalao y de procesarlo para que al final llegue al consumidor para sacarlo de la barqueta y cocinarlo, ¿no? Sí, y estar con los arranchales y comentarles cómo necesitamos, cómo nuestro cliente lo quiere, cómo ayudar para desalar, cómo, bueno, y poder para cada plato hacer un producto diferente, que es lo que nos hace falta. Sí, porque es verdad que de una bacalada de estas los cortes son impresionantes. Hay una variedad brutal de cortes, de tamaños. Enormes. Para cada tipo de plato, pues uno que tiene más hueso, otro menos hueso, uno con espina, otro sin espina, porque nos gusta casi de todo, pues unos palitos que no tengan nada, que solo sirvan para rebozar. Como por ejemplo estos que están aquí, ¿no? Como estos que tenemos aquí, que son, bueno, impresionantes. Sí, ¿no? Esto son laditos de pavía, para hacer frituras, para hacer ensaladas, infinidad de historias, ¿no? No veas cómo quedan. Luego, además, bueno, aquí vemos unos solomillos, ¿no? Solomillos de bacalao. Unos solomillos de bacalao. Hemos tenido también un filete, que la gente está tomada de ver un filete, que luego haremos un plato con él. Sí, en salsa verde, una cazola clásica. Y un desmigado que lo utilizamos para todo aquí en casa, que lo utilizamos para rellenar pimientos, para hacer ensaladas, para hacer croquetas, para hacer ajuarreros, para hacer mini historias. Y nos permite hacer prácticamente de todo ese producto. Sí, ¿no? Además, en el programa desarrollaremos algo en el que tú tienes mucho interés, que es hablar del origen del bacalao. Y luego, sobre todo, una comparación que haces chula del café y el bacalao, ¿no? Sí, porque con el bacalao estamos siempre con las luchas de que si el faro es mejor, que Islandia es mejor. Por eso es como el café, que hay café de Guatemala, hay café de Colombia, hay café de Brasil. Distintos orígenes. Hay distintos orígenes, sabe diferente y cada uno nos sirve para un plato diferente. Y con el bacalao pasa lo mismo. Y con el bacalao pasa igual y no es mejor ni peor el diferente origen, sino que el bacalao ha comido diferente en Groenlandia de lo que come en Islandia, lo que come en Noruega y nos da mucho juego con los diferentes platos también. Bueno, lo que está claro es que nos gusta el bacalao y luego, sobre todo, lo que está claro es que en este programa venimos, bueno, desde hace muchísimas temporadas, guisándolo de distintas formas, porque es verdad que forma parte del recetario tradicional, no solamente de los vascos, sino de muchísimas culturas en el mundo. De nuestra cultura y, sobre todo, tenemos que animar a los jóvenes, a los yernos para las sogras hacer y quedar con el joven que está cocinando cada vez más, este es el producto que mejor podemos llevar a casa. Sin ninguna duda, sobre todo porque vosotros os ocupáis de procesarlo, de desalarlo, de servirlo, bueno, pues listos, prácticamente sin espinas en muchísimos de los casos. Sí, la mayoría de los casos prácticamente sin espinas y ya desalado solo para cocinar, o con desalado y congelado para que la gente pueda guardar y tener que pensar cuánto ha de comprar, sin llegar a casa y cocinar. Y es verdad que además con bacalao se van a hacer infinidad de historias, tanto en microondas como en cazuras tradicionales, se van a hacer muchísimas cosas. Hoy vamos a hacer una cazura clásica, si te parece, un bacalao en salsa verde con unos guisantes y unas patatas y luego en la segunda parte con unos solomíos bien gruesos, bueno, pues vamos a atrevernos a hacer una especificidad mucho más exótica, vamos a hacer un carpaccio aliñado con pomelo, ¿qué te parece? Muy bien, y además, como la carne es muy buena, es muy terza al bacalao, nos da para trabajar cualquier tipo de producto. Sin ninguna duda, habéis visto el contraste de la cocina clásica con la cocina un poco más evolucionada, para exotismo y tradición en Robin Food, atracó una mano armada con José María Salvador, el sheriff de la bacaladera y encima somos vecinos, ¿eh? Sí, la verdad que sí, y además muy cerquita vivimos uno del otro. Impresionante, vivimos prácticamente un minuto el uno del otro, yo me levanto de casa a la mañana, miro por la ventana y prácticamente veo ahí la bacaladera y sueño con todas estas bacaladas metidas en agua y estofadas en buenas salsas, pilpiles, vizcaínas, salsa de tomate, nos gusta el bacalao, José María. Nos encanta, ya verás cómo queda. En un segundo arrancamos en Robin Food, atracó una mano armada, hoy bacalao. Viva Rusia y viva Islandia, ¿no? Viva. Robin Food. Bueno, José María, estoy contento de tenerte aquí a tus niñas que son, bueno, pues estos lomos de bacalao de menú, que esto le llaman el lomo de menú, ¿no? Del menú, que es el filete desalado y listo para que cocinemos. Y luego he estado contento del madrugón de hoy, porque hoy nos hemos levantado muy temprano, nos hemos dado una vuelta por las cámaras frigoríficas de la bacaladera. Un poco fresco. Y me he quedado un poco afónico, porque la verdad que tienes unas instalaciones enormes y el frío decapita la importancia. Sí, pero además que el frío hace falta para cuando estamos procesando, cuando estás desalando, que el producto ahora lo abras, lo cocines y no le haga falta nada más que comer. Sí, ¿no? Ya, porque es que antes cuando no teníamos frigoríficos en casa, el pescado se salaba porque con la sal el pescado se seca y no hacía falta mantenerlo en la nevera. Sí, ¿no? Pero eso hace que también se tardaba más en desalar. Y ahora que cada vez tenemos menos tiempo, lo que hacemos es, pues con el frío para que no se estropee el pescado, de salar con agua fría, mantener en frío, trabajar en frío y ya, pues hacemos estas bandejas tan bonitas para que ahora solo haya que abrir y cocinar. Sí, desde luego, para que no haya excusas, sin ninguna duda. No haya ningún tipo de excusa. Bueno, estamos contentos. Hemos hablado antes de que la pesca del bacalao ha forjado mucho el carácter de los vascos y, sobre todo, nos ha dado mucho placer y, sobre todo, mucha economía, porque vosotros ahora mismo vendéis bacalaos en muchísimos sitios del mundo. Bueno, nosotros, pues casi 60% de nuestro trabajo es para fuera de España. ¿Casi 60%? Casi 60%. En Francia vendemos mucho, en Alemania, en Brasil, en México, en Caribe también. Así que cualquier sitio que hay muchísima tradición de pescados secos, en sitios donde, pues por la cultura o de pescadores o por cultura de índole hispana, que portugueses que viajaron, bueno, pues el bacalao nosotros acompañamos y la venta y el mercado brasileño, igual que el portugués, que mil formas de hacer bacalao, pues ahí estamos nosotros también. Es verdad que si hay dos pueblos con grandes tales son los portugueses y también los brasileños. Sí. Enfrentados por el Atlántico. Después de los vascos. Bueno, por supuesto. Pero bueno, además de eso, encontramos retario de bacalao en Italia, en Francia, en Antillas, en un montón de sitios y luego también en África, ¿no? Sí, pero allí pues todavía hay muchas, las cabezas de bacalao secas. Sí, las he visto, las he visto esta mañana. En Nigeria se exportan mucho desde Noruega y pues igual que los orígenes, que hablábamos antes del tema del café, el café de Colombia, el café de Guatemala. Cuéntanos eso. Porque hay la discusión sobre el bacalao, que si el bacalao es mejor el de Islandia, el de Faroe, el de Noruega. Bueno, pues ¿qué es lo que le pasa? Pues el bacalao de Islandia es un bacalao que nada en torno a Islandia, no se mueve de... Sí. Y pues es un bacalao pues un poco más graso, un poco... Tiene que nadar un poquito menos que el noruego, que se tiene que meter por los mares del Ártico. Así, ¿eh? Y es pues un tío como más musculoso. Y entonces pues nos viene bien para... Vamos al gimnasio, vamos al gimnasio. O el de Groenlandia, que está ahí entre el mar de Groenlandia y Canadá y come mucha gamba, mucho krill. Así. Y tiene un sabor especial, pues más dulce, más suave. Bueno, y hay una diferencia, pues igual que nos pasa con los cafés. Así, ¿eh? Igual, igual. O sea, que es buena comparación para que la gente se dé cuenta que al final el origen de... Bueno, pues el bacalao también es de vital importancia, ¿no? Sí, pues nosotros hoy estamos tomando aquí, vamos a cocinar un bacalao de Islandia. Pero el bacalao noruego es fenomenal, el bacalao de Groenlandia... O sea, no hay que despreciar un bacalao por su origen, porque todo es el mismo pescado. Es el gados burúa, que es la especie que tenemos. ¿Sí, no? Sí, pero bajo la misma especie, lo que nos sirve, pues unos van a ser mucho más gelatinosos, otros van a ser con un poco más cerso y nos va a dar en diferentes platos diferentes juegos para cocinar. Está claro. O sea, que al final, bueno, la misma raíz, el mismo bicho, pero según dónde pasta el bacalao, al final el bacalao no tiene nada que ver, ¿no? Hombre, pues vascos y catalanes, pues estamos cerca, pero tampoco son exactamente lo mismo. Somos distintos, eso está claro, eso está claro. Bueno, luego otra cosa que nos llama mucho la atención y en ese vídeo tan chulo que nos has mandado es, bueno, pues la rudeza de lo que supone pescar bacalao, ¿no? Al final esas artes artesanas es para sacarlo del agua y la verdad que es un medio muy hostil, ¿eh? Y piensa que en Noruega o en Groenlandia, pues ahora estamos en febrero y prácticamente tendrán 18 horas de noche. ¡Qué borrada, ¿no? Y están en el pescar bacalao con el mar prácticamente congelado, con unos ganchos que sacan el pescado uno a uno, porque esto nosotros seleccionamos las macetas primas y no traemos de los grandes bancos a rastreros, o sea, que intentamos cuidar los recursos naturales, intentamos cuidar igual que hacen nuestros arranchales con el bonito. Exactamente igual, ¿no? Y entonces exactamente igual. Entonces son barquitos pequeñitos que van trayendo de 1.000 en 2.000 kilos y después ese producto lo antes posible lo trabajamos, lo salamos. ¿A bordo, no? No, se hace en tierra por los barcos pequeños, barcos como los arranchales nuestros, entonces hay que trabajarlo en tierra. Bueno, o sea, se trae a tierra el pescado y una vez que se trae a tierra ahí es donde se... Claro, pero nosotros, por ejemplo, el bacalao fresco cuando viene de Noruega, pues es un bacalao que ya llevará unos 10 días muerto. Pero cuando hacemos el bacalao salado, ha estado 3 horas hace que ha muerto el bacalao, llega a puerto, igual que llega aquí el bonito, y entonces lo trabajas, lo trabajas, lo salas, y bueno, ellos son los sabores, los jugos, los vamos a ver ahora en la cocina. Joder, ahí van a salir, ¿no? Sí, ya verás. A ese sofrito que he puesto en marcha, que bueno, que al final es un sofrito muy sencillo, el sofrito clásico para arrancar cualquier salsa verde en esta tierra. Un poquito de ajo, un poquito de cebolleta, un poco de cayena, porque por lo menos, no sé si a ti, pero a mí me encanta. El bici es fundamental. Y bueno, lo que hemos hecho es coger estos filetes de menú, los hemos pasado ligeramente, un poco por harina, porque es verdad que el bacalao al final, bueno, pues saca mucha gelatina, lo que pasa es que como aquí no hay mucha grasa, yo le voy a ayudar un poco añadiendole un poquito de harina para que al final, bueno, pues como en la salsa verde clásica de toda la vida, nuestros amachos han puesto siempre un poquito de harina, y también le voy a ayudar con un poquito de harina, si te parece bien. Me parece muy bien. Y además, este es un plato que yo creo que vamos a invitar a gente que nos lo cocine en casa, gente joven que se anime, porque va a ser fácil de hacer. Sin duda, no solamente, sino muchos bacalaos de los que hemos hecho ya en el programa, que es verdad que van destinados a ese público joven que no tiene tiempo para poner bacalao a remojo, que eso lo hacéis vosotros, para cortarlo. Y enseguida, claro, y enseguida pueden tener una noche hecho el plato. Sí, ¿no? Y hemos hecho muchas cosas como he ganado en el programa. Lo hemos cocinado mucho además en el microondas, porque es verdad que el bacalao, bueno, es muy magro, no tiene prácticamente nada de grasa. Por no decir, yo no sé cuánta grasa tendrá. El porcentaje es el 7%, muy poquito. Bajísimo. Y es un pescado que no solamente, bueno, pues se acomoda en las cazuelas clásicas, sino que, por ejemplo, aquí lo hemos hecho muchas veces en el horno, sin más. Tú metes un lomo de estos en el horno, sin nada. Sin nada, es una gozada como se abren las láminas del bacalao. Y el bacalao tiene que ser bueno, tienes que haber seleccionado, tienes que haber cogido ese lomo también para poder hacer. Un lujazo, un lujazo. Porque luego anda siempre la discusión sobre si el bacalao tiene que ser gordo o delgado. Esa es otra guerra, ¿no? Esa es otra guerra. Joder, hay gente… Se casi se va. Joder, vaya dolor de cabeza con ese tema. No, este, bueno, también va por parte, por ejemplo, en Vizcaya nos gusta que sea gordo. Y si no es gordo, no es bueno. El pil pila aquí en Quibuzco lo hacemos con partes más delgadas. Pues todo es parte del mismo pescado que es igual de bueno. Bueno, la ventresca, que es siempre un poquito más grasa, pues te permite un juego fantástico. El grosor nos va a gustar si nos gusta dejarlo así medio hacer. Entonces, cada parte es el mismo pescado y es exactamente igual de bueno. Si la materia prima está bien, si la quiera. Eso está claro. Espérate, yo al difunto género Pirland, que ha sido uno de los grandes cocinos del bacalao en esta tierra, siempre le he oído decir que la gelatina del bacalao siempre decía, le están las colas, están los lomos más finos. Al final, él decía, vivimos muy obsesionados con esos lomos gruesos que son fantásticos, pero él decía que él prefería las zonas más pegadas al hueso y sobre todo más pegadas a la cola. No sé qué opinas tú. Y además, haces mucho más rápido. Para una lucha, tener un filete de salado que no es demasiado grueso, enseguida lo haces y en 20 minutos pues te ha hecho un bacalao. Sin duda, ya lo habéis visto. Me he hecho un sofrito en un pispás. Habéis visto que no lo hemos regado ni dos o tres minutos, en el tiempo que estábamos aquí hablando, José Mario y yo. Lo que he hecho es añadir bacalao con la piel hacia arriba, importante, porque uno de los grandes tesoros del bacalao es la piel. La piel. Vaya abrigo de bisón tiene el bacalao. Hay gente que hace carteras con la piel del bacalao. Sí, no fastidies. Sí, pues en Noruega quitan la piel y se hacen incluso cinturones con la piel del bacalao. ¿Ah, sí? Qué grande. Pues no me extraño. Los brazos somos más listos y en vez de hacer carteras y cinturones nos la comemos. Está mucho mejor. Está mucho más rica. Más aprovechado. Mucho mejor. La piel para arriba para que no se nos ensalmen los... Bueno, pues en este caso estos filetes fantásticos de bacalao. Habéis visto la carne en contacto con ese sofrito. Un poquito de chacolí. Y aquí había un poco de fume de pescado. O tranquilamente también puede ser agua. Agua que esté un poco atemperada porque es verdad que el bacalao suelta un jugo oceánico con muchísimo sabor y tampoco hace falta reforzarle con caldos ni con historias. Ir dándole un poco meneo, ir ligando a la salsa y no tiene más misterio. No, y ya decía de cómo nos ha ligado y que la verdad que estaba... Poco a poco. Piano, piano. Ya habéis visto. Bueno, luego además de esto tengo unas patatas nomás que hemos cocido hace unos segundos que tengo ahí encima, que las hemos pelado, que las vamos a partir ahora en rodajas y luego también tengo unos guisantes porque yo no sé en tu casa, pero en la mía cuando... ¿Eh? Los guisantes. ¿Verdad? En el capítulo los he visto antes. Qué maravilla de guisantes. En casa cuando la mamá hacía bacalao en salsa verde siempre le ponía patata, ¿no? Hay un poquito de guisante. No sé en la tuya, pero por lo menos en la mía sí. No, yo soy más de ensalada, soy más de rebozarlo y luego hacer el pil pil. A mí sacar el pil pil del bacalao me encanta. Joder, es que es una de las grandes ensaladas de bacalao, ¿eh? Y es todo un reto, ponerte allí y estás luchando que te sale, que no te sale. Con este siempre sale. Sin duda. Y eso es verdad. Es verdad. No solamente el pil pil, sino cuando hemos dicho antes que pones una taja de estas de bacalao en el horno, no le echas nada, la metes en el horno y cuando sacas, saca una gelatina natural que haces así con la bandeja y forma una especie como de pil pil natural impresionante. Para el horno ese solomillo más grueso que pones y empieza, él solo se empieza a abrir, se empieza a echar la gelatina. Bueno, es una maravilla ver eso. ¿Sí, no? Sí. Nos gusta el bacalao, ¿eh? La verdad que somos unos apasionados cada uno en nuestro tema. Yo de la cocina y tú de, bueno, pues de mimar mucho este producto que la verdad que jode, que como hemos dicho antes nos ha puesto a los vascos en el mapa. Y todavía hoy, porque todavía viajamos mucho a Brasil, viajamos mucho a Groenlandia, viajamos a Noruega, viajamos al sur del mundo, ahí en África, donde la gente todavía come las cabezas del bacalao secas, que aquí ya casi no las utilizamos. Ya, y las espinas, que he visto que también allí las secáis y las mandáis para hacer allí potajes y cosas de estas, ¿no? Se ponen una cazuela grande, se ponen a hervir las espinas secas y da un sabor, da un sabor a las sopas. Aquí ya no tenemos esa tradición. Algunas veces en los fumés o los caldos de acompañamiento sí que se hace, pero con el bacalao poco. Bueno, un producto sabroso y un producto apto para la juventud. Todo lo que estéis acostumbrados a la pechuga, la plancha y a ensalada rápida, incorporar el bacalao rápidamente a vuestras dietas. En un segundo dejamos que este bacalao termine de cocinarse, le añadiremos las patatas, le añadiremos los guisantes, un poco de perejil y listo. Ya verás. Sin chorradas, sin historias, sin complicaciones, cocina conclusiva y cocina de la que le gusta a todo el mundo. Y cocina de siempre. ¿Verdad que sí? Sí. Estamos con José María Salvador de la Bacaladera. No os olvidéis de este nombre, la bacaladera. Bacalao, uno de los mejores bacalaos del mundo, joder, qué grande. La Rusia. Viva. La cazuela. John Chubaja. Ahí. Bueno, José María, luego para que en casa y en la oficina no digan que no currelas, aquí estás, partiendo las patatas, aquí también. Aquí también, en casa también. Aquí también currando, lo que es verdad que ahí sois equipo grande, sois un equipo importante, trabajando. Ahí pues mira, estamos 100 familias trabajando. Pues fíjate, tío, qué fuerte, ¿no? Pero además no solo como fábrica, sino que tenemos un sitio de los que ya han desaparecido, que es un sitio para atender a los amigos. Tenéis tienda, tienda propia. Tiene una tienda, una persona encantadora que atiende allí, que te explica cómo puedes desalar, cómo te puedes llevar el producto, justo que vas a cocinar, ella te dice cosas que tenemos en la fábrica que no vendemos normalmente, pero que allí están y a unos precios que no encuentro. Eso es verdad. Y además a mí me ha pasado, porque por ejemplo yo soy bastante fanático de las espinas de bacalao para hacer jugos así y siempre voy a la tienda y ahí tenéis, bueno, pues un montón de bolsas de espinas para poder hacer salsas y luego me cortéis el bacalao del tamaño que yo quiero, ese tipo de historias. Y de pieles, pues pieles para ahora que se ponen en el horno y dejas crujientes, como si fueran unas cortezas. Sí, ¿no? Bueno, ahí tienes un montón de productos que te dan un montón de juego y además te ayudamos en la tienda. Ahí en la tienda, pues te contamos, ¿qué vas a hacer hoy? Y si no tienes una idea, te contamos, oye, pues ¿por qué no haces así? ¿Por qué no trabajas? Pues al final es la relación con el cliente de toda la vida de comercio minorista. Y además, pues con la gracia de estar a comprar una fábrica a un precio que no encuentras, bueno, pues luego cuando vas a otros sitios, pues tienes el servicio que te dan en los sitios donde te atienden, pero ya que vas a una fábrica que tengas el calor de la gente que estamos trabajando con el producto, y además que cuando te lo llevas de ese lado, ya va sin sal, es solo para cocinar. Sí, ¿no? Apto para todo el mundo, ¿no? Para todo el mundo. Antes decías que los hipertensos también, ¿no? Claro, que a veces la gente se asusta con el bacaladero, es que yo tengo problemas con la tensión, y con el desalado no te preocupes, que si lo quieres más desalado siempre le puedes pedir, oye, una partida que esté más desalada. Entonces siempre hay alguna que está un poquito más desalada para que te ayude y que no te tengas problemas luego con la tensión. Vale, o sea que los hipertensos, que no tengan miedo porque la sal se queda en la bacaladera, os lleváis el producto magro y toda la chicha de este pescado que al final se deshacen láminas y que, bueno, provoca muchos momentos de placer en la mesa. Sí, y además ante la duda siempre puedes llevarte todo el salado y lo desalas en casa, que es sencillo, porque vas haciendo con agua fría en la nevera, cambiar cada ocho horas y lo puedes desalar totalmente y así estás tranquilo que no hay ningún problema. Es verdad, hay gente que al final, bueno, pues es más especial con ese tema, sobre todo quizás la gente mayor que tiene más cultura de desalar y eso, ¿no? Y quizás les gusta dar ese punto de desalarlo igual menos o más. Más tiempo y esa parte más cultural nuestra de, bueno, que empiezo a preparar el plato el miércoles porque me apetece. Entonces empiezas a desalar del miércoles para el domingo y te queda y más, pues tienes el orgullo cuando luego se lo pones a la familia o el yerno a la suegra, oye, pues mira, que lo he hecho yo y lo he desalado yo incluso, que es muy sencillo, no tiene ninguna complicación. Sí, ¿no? Sí, pero si no, no te preocupes, que lo tenemos ya desalado, lo puedes ir y comprar pues diez minutos antes de ir a cocinarlo. Está claro, como hemos hecho nosotros. Y ya está. Abrir de la barqueta, empezar a hacer una historia, habéis visto, con un sofrito, resolver un bacalao de salsa verde, bueno, pues en un santiamén, o rebozarlo, o hacerlo a la yauna, o hacerlo a la manchega con tomate, infinidad de recetas que al final pertenecen, bueno, pues al rectario de todo el mundo, ¿no? Y además en el horno, en el horno siempre queda tan bien, fácil, no te da problemas y lo dejas que él se hace solo. Sí, o en el microondas, como te he dicho yo antes. Sí, lo del microondas. Gran invento. Sí, gran invento. Sobre todo para la gente mayor, porque hay mucha gente mayor que tiene miedo al fuego, al gas y todas estas historias, y hay mucha gente mayor que nos consta que guisa con el microondas. Y al final salen recetas muy, muy sabrosas también en microondas. Y muy rápida. Sin duda, bueno, habéis visto las patatas cortadas en radojas que José María ha hecho aquí con una... Yo he estado haciendo, ¿eh? Con un salero de cofón. Y habéis visto qué pedazo de cazuela. Los guisantes que ya están cocidos y lo que hemos hecho es refrescarlos en agua fría para que no pierdan el color. Lo que hacemos es añadirlos justo en el último momento. Añadimos los guisantes. Buena, buena historia hay aquí, ¿eh? Fíjate. Y también el perejil que hemos picado, que lo añadimos muy al final para que no pierda, bueno, pues ese color característico de la salsa verde, que además es una salsa muy, muy, muy guipuzjuana. La salsa verde. O por lo menos el bacalao en salsa verde. Sí, y además es una salsa que nos va a permitir luego terminar y darle un sabor a la carne del bacalao. Sin ninguna duda. Y además lo bueno de estas cazuelas es que normalmente nos suele sobrar salsa. Y lo que hacemos el día siguiente es volver a calentarla y volver a deslizar ahí dentro, bueno, pues quizás esos palitos de bacalao. Es para hacerlas como forma papilla y hacerlo, dejarlo ahí. ¿Verdad? Meten aquí la cazuela, ¿eh? Y el tema es cómo huele. ¿Eh? Cómo huele. Impresionante, ¿eh? Vamos rociando las tajadas. No tengáis miedo de que se nos rompa alguna patata, porque al final si se rompe alguna patata, la fécula que sale del interior lo que hace es, bueno, pues ligar quizás un poco más todavía nuestra salsa, que tampoco tiene que quedar muy, muy desligada, tampoco nos tiene que quedar muy gruesa, y se trata de pillarle un poco el puntillo, tener cerca el caldo o tener cerca el agua, y ya veis, yo creo que no hay que hacer más historia aquí, más que darle un meneillo afuera del fuego, y quizás, bueno, pues darle también ese toque del aceite de oliva, que es una cosa también muy de amacho, por lo menos en mi casa los pescados siempre fuera del fuego, lo que se hace es añadir un buen hilo de aceite de oliva virgen, en crudo, y a gozar como carmanes. Oye, con la de arteria interactiva se les puede mandar el olor también. Joder, sería la bomba, ¿eh? Una vueltilla. Y ahí tenéis, un bacalao en salsa verde. Joder, con esa piel centellante maravillosa hacia arriba mirando al cielo, y la verdad que hay que estar orgullosos de este producto. Cuando nos sentemos a comerla ya verás. Seguimos con un lomo de bacalao, vamos a hacer unos solomillos de bacalao, pero en este caso, bueno, vamos a irnos a las antípodas, vamos a hacer cocina exótica, porque nos lo vamos a currar en una especie como de un suzucuri, vamos a hacer una especie de carpaccio con bacalao, el mismo bacalao, pero transformado en algo mucho más moderno. Esto quizás también para la gente joven. Sí, y además vamos a utilizar algo un poco más grueso, un solomillo, que nos va a permitir ver con lo grosor que podemos hacer. Eso es, con un bacalao sin fuego nos vamos a currar un plato de primavera-verano del copón de aviñón. ¡Viva el bacalao, joder! ¡Viva! ¡Muchos años! Bueno, aquí adentro tenemos un pedazo de lomo de bacalao, ¿eh? ¡Crudo! Esto es un lingote. ¿Es verdad que sí? Sí. Lingote oro, ¿eh? Fijaros, fijaros el corte, qué corte tan chulo tiene. Y antes, bueno, pues estábamos hablando que al final, bueno, pues está crudo porque mentalmente tienes la sensación de que está crudo, pero bueno, aquí hay curación de sal, sin ninguna duda. Y hay, pues, varios meses de trabajo. Además, ¿no? Claro, entre que se ha pescado, se ha salado, se ha curado, se ha desalado y lo hemos envasado para traer, pues, y 100 familias. 100 familias currando, nada más y nada menos. Bueno, y vamos a hacer esto, bueno, pues de una manera un poco más joven. Lo que vamos a hacer es, bueno, primero currarnos un poco. Bueno, vamos a hacer, bueno, una cosa que los japos llaman un suzucuri, que lo vamos a hacer a nuestra manera. Nosotros, el Josemani, en este programa solemos decir que no hay que tener ningún complejo para hacer sushi, para hacer paellas valencianas, para esqueixar bacalao, para hacer platos franceses o lo que fuera. Al final se trata de proponérselo, ¿no?, de cocinar y de saltar al vacío con buenos productos y, oye, y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y de animarse con productos buenos, así, y además quedas bien seguro a poco cariño que pongas al hacerlo. ¿Sí, no? Sí. Bueno, como veis, vamos a pelar el pomelo y vamos a hacer una especie como de preparación, bueno, pues un poco japote. Teniendo en cuenta que ese corte, ese solomillo de bacalao crudo, cortado muy fino, con una serie de aderezos va a quedar muy, muy sabroso. Antes hemos hablado de un amigo común que es, bueno, pues Ricardo Sáenz del Kabuki, que ha estado en este programa muchas veces guisando y que tú lo conoces bien, ¿no? Sí, que es un genio. Estaba en su casa varias veces comiendo. Sí, ¿no? Y es increíble. Además, llevó un atún de Onda Rivi, uno enorme que consiguió sacar uno de nuestros amigos de los Arranchales de Onda Rivi, se lo llevó a Madrid. Y vosotros la llevasteis, además. Fue esa sensación. Bueno, nosotros ayudamos. En el traslado. En el traslado, en que llegara lo más fresco posible a Ricardo. Una gozada. Sí, ¿no? Sí, más cómo lo trabaja ahí en su casa. Es único. Sí que es un recuerdo para Ricardo. Es un tío único, es verdad. Y cuando uno tiene, bueno, pues ese recuerdo de esas cocinas tan exóticas, cuando uno se sienta en una barra de sushi, una historia de estas, luego le apetece volver a casa y poder reproducir ese tipo de cocinas, ¿no? Y con bacalao lo podemos hacer. Sí, porque con bacalao también, porque con el sushi estamos más pendientes del atún, de pescado rojo, y con el bacalao queda un sushi increíble. Es verdad, ¿eh? Sí, sí. Siempre salmón, siempre atún, el toro, la amiendesca del atún crudo, en fin, caballo, un montón de historias, pero ¿por qué no bacalao? Y además, cuando preparas un plato de sushi, tienes los rojos de los atunes y tienes el blanco del bacalao, que es lo mejor. Además. Sí. Es verdad que se suele hacer con pet mantequilla y cosas de estas, pero el bacalao, bueno, pues yo recomiendo fervientemente que lo utilicemos para este tipo de historias. Como veis, vamos cortando los gajos del pomelo, esto se puede hacer con naranja, con mandarina, se puede hacer con cualquier cítrico, incluso con limón. Yo no sé si tú eres amante del pomelo, a mí para desayunar me encanta un vaso de zumo de pomelo bien, bien fresco. ¿Tú qué opinas del pomelo? ¿Te gusta? Es una fruta que he comido poco. Sí. Sí, y prometo repetirla. ¿Sí, no? Sí. Bueno, habéis visto, sacamos los gajos a vivo, como suelen decir, eliminando las membranas, pero bueno, esto es en plan fino. Si lo queréis hacer a cachos como toda la vida lo habéis hecho, peláis el pomelo sin ningún miedo, lo cortáis en trozos y punto. Y se trata de hacer una especie como de guacamole, que también nos vamos a ir ahora en Canoa, México, para también meter un punto aquí de México en este plato, porque la base va a ser un guacamole cremoso que vamos a hacer con aguacate y con el contrapunto de estos gajos de pomelo. ¿Sabes lo en México para Navidad? Sí. Es el periodo extraordinario para comer bacalao. Sí. De regalarlo, pues, cerca andaremos para diciembre ellos. Sí, ¿no? Y ya verás cómo con el bacalao hacen maravillas también en México. ¿Ah, sí? Sí. Qué grandes. ¿Exportáis a México también? En México exportamos también, tenemos clientes allí, compañeros de cocina y gente que en algunas distribuidores, pues, ahí en México también se puede encontrar nuestro bacalao. ¿Ah, sí? Sí, y además, lo que pasa es que ellos tienen muy concentrado el consumo en Navidad, el consumo de la familia y luego el resto del año, pues, ya en restaurantes y en diferentes partes de México que tienen ya un consumo también durante el resto del año. Bueno, vamos a rescatar algunos gajos aquí porque colocaremos al final algún gajo por encima, pero el resto, bueno, pues, de una manera grosera, lo que vamos a hacer ahora con las puertas de un tenedor es hacernos aguacamole con un aguacate bien, bien maduro. Es verdad que puede, bueno, pues, chocar, ¿no? Pero al final la alianza del graso del aguacate con la acidez del pomelo y con esa carne tan, tan magra del bacalao va a hacer una alianza muy, muy buena. Y además, al tener la carne, al estar ya desalada, haber cogido la tersura con la salazón y luego haber requirado toda la sal, pues, va a haber una combinación increíble. Sin ninguna duda. Además, la carne del bacalao que es muy musculosa. Antes hemos hablado de ese magro y de esa falta de grasa. Sí, porque además, este que ha estado nadando hasta el Ártico y ha vuelto y ha estado con las aguas frías y cuando estamos en agua fría se nos va la grasa, pues, entonces, vamos a disfrutarlo ahora con este. Un pescado atlético, ¿no? ¿Un atlético o de la real? Bueno, oye, ¿de la real atlético o de qué nada falta? Pero digo atlético porque tiene cachas prietas, ¿no? Sí, este está bien. Como los que van a los gimnasios y todo eso, ¿no? Bien conjuntado está. Bueno, vamos a hacer una mezcla untuosa de esta historia con un esposo de un tenedor. Habéis visto que tampoco hace falta liarse la manta, ¿eh? Ir machacando, como se ha hecho guacamole toda la vida y en México lo suena hacer con unos morteros de piedra grandes, pero bueno, habitualmente en casa, sin ningún miedo, como veis, un tenedor, habéis visto que tecnología poca hasta ahora, ¿eh? Tabla, cuchillo, ganas, cariño y a darle a la historia. Importante que los abacates estén bien maduros, como son estos, y cuando están como piedras, muchas veces solemos decir que es importante envolverlos en una hoja de papel de periódico y abandonarlos en una esquina de la cocina. En unos días, los abacates que están verdes, verdes, metidos en periódico, maduran a una velocidad de vértigo. Chalota bien picada, que también puede ser, por ejemplo, un poco de cebolleta. Y vamos a añadir aquí en el fondo una gota de aceite de sésamo, gota porque esto es muy perfumado, y también vamos a añadir un poco de aceite de oliva virgen. Esto lo vamos a presentar ahora en plan dotore, en plan exótico, en plan chulo, pero sin ningún problema. Lo podéis presentar también en una bandeja grande, así es este guacamole bien frío. Y lo vamos a meter en la nevera para que enfríe un poco y para que coja cuerpo. Lo podéis tener listo y justo en el último momento, cuando vais a comer, lo único que hace falta es tener el lomo de bacalao, que lo tengo ahí preparado, el guacamole que va a estar fresco, además este poco de sésamo, estos germinados que tengo ahí, que también van a ser un contrapunto final, bueno, pues muy interesante. Vamos a cortar en un segundo el bacalao en cuanto nuestro guacamole esté frío y terminamos el plato, una especie como de un sufucuri de bacalao, nos hemos puesto hasta chulos y todo, un sufucuri y tal, carpaccio de bacalao, con pomelo y con una especie como de guacamole maravilloso. Seguimos, esto lo enfriamos y terminamos. No os vayáis, que estamos con José Marín Salvador de la Bacaladera y con bacalao. Bueno, José María, un común amigo, José Andrés, el cocinador americano, este fin de semana, bueno, hace una semana se ha casado a su hermano en donde haría y es un enamorado de tu bacalao también, ahí en Estados Unidos. Me ha contado una historia muy chula que quiero que le compartas con los amigos. En Estados Unidos exportamos también y exportamos para unos amigos que venden a través de internet, son los amigos de tienda y hacemos una marca para ellos, la marca de ellos, que es peregrino. Y nos pasó que el Washington Post tomó algunos productos, un crítico gastronómico que trabaja con ellos. ¿De Washington Post? De Washington Post. Cogió aceite, le gustó el bacalao y además lleva este solomillo para que lo lleve él para el restaurante. Pero no el desalado porque ya lo mandamos por avión y va en seco, al vacío. Sí. Y le gustó tanto que en el 2007 dijo que era el mejor bacalao seco del mundo. Joder, qué grande, ¿no? O sea, que hoy estamos haciendo un carpaccio con lo mismo, que es con el mejor bacalao seco del mundo. Joder, casi nada. Fue un honor que nos distinguieran y la verdad es que, bueno, procuramos, eso te hace que pues al proceso del desalado, al proceso del salazón, el coger la materia prima, lo trabajas y con mucho más cariño porque, bueno, hay mucha gente que está vendiendo, el que menos te lo imaginas. Ajá. Y José Andrés, la verdad que lo tienes entregado porque él en sus restaurantes en Estados Unidos, bueno, pues al final utiliza vuestro bacalao para transmitir, bueno, pues este gran producto a todos los norteamericanos y eso tiene que ser un orgullo, ¿no? Sí, a través de la marca Peregrino y es el que es de unos amigos. Bueno, en fin, que estamos encantados. Y eso además, se fragua cerca de nuestra casa, en la comarca de Vidal Soa, para todo el mundo. Muy grande, ¿eh? Sí. Y además con mucho cariño y trabajando muchísimas horas y estar pendiente de cada uno de los detalles, igual que estás ahora con este carpaccio. Sí, ¿no? Bueno, vamos a hacer una especie de historia, o esto yo creo que no me han visto hacer en el programa en la vida, de hacer así como rastros de salsa y todos estos tingos, pero fijaros que este guacamole, esto sí me han visto hacerlo, de chupar agua, me he chupado con el dedo. Habéis visto que hemos hecho ese guacamole fantástico, con el pomelo, con el contrapunto del aceite de sésamo y toda esta historia que podéis, bueno, pues alimentarlo con hierbas, por ejemplo, podéis añadir cilantro, se puede añadir perejil, en fin, guacamole al final se puede adaptar al gusto de cada uno, eso no hay ninguna duda. Y lo que hemos hecho es con un cuchillo muy afilado, al final a la contra, sacar, bueno, pues unos escalopes y al final fíjate que, ¿cómo se le nota aquí las láminas al bacalao? Lo que hacemos es este bacalao, cortado lo más finamente posible, lo colocamos sobre nuestro guacamole encima del plato, de esta manera. Y esto es una manera muy joven y sobre todo muy rápida de poder disfrutar, bueno, pues de un producto que habéis visto que en la primera parte del programa lo que hemos hecho es hacerlo a la manera tradicional, una cazuela clásica, y aquí lo que hacemos es, bueno, pues vestirlo un poco de modernidad, que también se trata de darle esos puntos a la historia, ¿no? Vamos a añadir un poco de sésamo tostado, vamos a añadir además también un chorrete de aceite de oliva virgen. Esto es un entrante fabuloso, ¿eh? Esto está puesto en plan ración individual, pero como os he dicho antes, sin ningún problema podéis hacerlo en una bandeja grande y colocarlo en el centro de la mesa. Además, vamos a colocar este gajo de pomelo que también, bueno, pues le da un matiz ácido a la historia bastante interesante, meter en la boca, bueno, pues toda esta cremosidad del guacamole, sentir la mordida de la tersura de nuestro bacalao, también bien, bien sabroso. Y ahora lo último que vamos a hacer es coger unos germinados, que también son picantes y tienen, bueno, pues un color bien chulo y además, según dicen los médicos, son súper saludables. Y lo que vamos a hacer es, bueno, pues terminar de redondear esta virguería. Fijaros, ¿eh? Muy fácil de resolver. En los grandes restaurantes, bueno, pues se pueden hacer virguerías o los grandes cocineros nos hacen virguerías, pero gracias al bacalao de José María, con un poquito de interés, con un cuchillo de vino alfilado y con una buena botella de vino, una historia de estas, nos podemos currar algo tan sencillo y tan rico como esto. Y nada que envidiar el gran mejor de los restaurantes. ¿Eh? Sí, es una, y además para ahora que pide un buen tiempo. ¿Verdad? Sí. En un periquete, nos hemos currado una especie de ensalada de bacalao crudo, nada más y nada menos de la bacaladera. José María, discríbete de la gente. Bueno, disfrutarlo, vamos a disfrutarlo todos juntos y en 20 minutos, en 15 minutos, podemos tener con este bacalao un plato único para, bueno, en este caso, disfrutar con los amigos una noche de verano y un buen vino blanco. Sin ninguna duda. Al final congregados alrededor del bacalao y guisarlo, la gente mayor, la gente joven, todo Cristo, lo que tiene que hacer es sacar esos lomos a reducir y guisarlo. De manera tradicional o de manera clásica. Nos vemos mañana, seguiremos guisando en Robin Hood. Pues nos deja mudos esto. Néctar supremo. Agur.